Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bien, comenzamos hoy la clase de comenzar, gracias por venir primero, gracias a Guadalama por venir, y la clase va a empezar desde cero, vamos a ir lentamente, 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 hasta el alto nivel. Salsa y risa, confiarme en mi, aquí puedes bailar como una locura. Por favor, todos aquí. Muy relajante, muy fácil, y si no entiendes algo, solo preguntarles. Here is Elbina, here is Filippo, Daira is Diana, here is Lady, and Amri, congexaban, and Dair. Ok, so we start always with the step of the men, and after we change to the ladies step. It's easy for ladies because it's the same and just focusing. Yes? Here we go. vamos a empezar con el desmarlo al lado, desmarlo de frente, desmarlo al lado, desmarlo al lado 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 1 more time, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6,